Desde Motociclistas Misioneros Asociados estuvimos reunidos con el área de la Municipalidad, con el señor Arza Mendia, que nos comunicó que va a haber 89 espacios especiales para el estacionamiento de motos, que van a tener aproximadamente unos 14 metros y va a haber dos lugares cada dos cuadras, o sea, un lugar de 14 metros cada dos cuadras. En ese sentido nosotros ya habríamos presentado un pedido de colocar un palenque de seguridad para poder encadenar las motos y dado que hoy se da una reunión con los ciclistas en el Consejo Liberante, venimos a comentarles de lo que estamos llevando adelante para poder sumarlos al espacio en donde ellos puedan estacionar su bicicleta con seguridad, encadenarlas, y en ese sentido estamos con estas reuniones para ver cuáles van a ser los lugares, los lugares más específicos, los más correctos, así que bienvenido que haya el diálogo. ¿Se habla de una tarifa también de cobro de estacionamiento para las motos? Hasta el momento no se habló de nada, nosotros ya presentamos un proyecto para que la gente que venga a trabajar en moto en la ciudad de Posada tenga una franquicia especial y ese sería uno de los modos de alentar al uso de medios alternativos, ya sea como la bicicleta o como la motocicleta, para descongestionar un poco el tránsito en el centro.